Gloria a Dios, amén, aleluya, que en esta noche, amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amén, bendiga al cuerpo pastoral, amén, a cada uno de ustedes, amigos que se han dado cita a esta campaña juvenil, a cada uno de ustedes, los jóvenes, los niños, amén, gloria a Dios, vamos a darle fuertes palmadas a nuestro Dios, porque usted en esta noche fue invitado para alabar y glorificar, amén, el nombre santo de nuestro Dios Todopoderoso, vamos, puede dárselo un poquito más fuerte, porque es para Dios, un poquito más fuerte, vamos, diga, aleluya, gloria a Dios, aleluya, quien vive, oh, aleluya, vamos, dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, tú fuiste invitado y esta noche, dígale al que está a su lado, para adorar al Dios, un Dios vivo, un Dios real, aleluya, amén, gloria a Dios, vamos a adorar a Dios, quiero que en esta noche, amén, que usted se conecte con nuestro Dios, y vamos a adorar a Dios, amén, que usted se conecte con nuestro 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 Dios, amén, que usted se conecte con En este lugar En este lugar Amén En este lugar 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 que me parece en tu hogar. Hoy es aquí esta noche, hoy es aquí esta noche, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me entregaré esta noche para Dios con todo corazón. Coronado, serás tú, eres tú, y en este lugar, aunque Jesús está con de ti. En este lugar, parece que en tu gloria ha llenado esta plaza, su gloria ha llenado de lugar. En este lugar, 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 donde entregaré el corazón, con la gracia de Dios. Parece que en tu gloria, que en este lugar, en este lugar, ¡Voy a adorarte, Dios, Señor! ¡Aleluya que esta noche haya que ser Dios, coronado de la gloria, Señor! Parece ser que tu gloria ha llenado esta tanda. Su gloria ha llenado el lugar Parece ser que tu gloria ha llenado mi vida Gloria invita a ti en este lugar Parece ser que tu gloria ha llenado esta casa Su gloria ha llenado el lugar Parece ser que tu gloria ha llenado mi vida Glorifícate en este lugar Glorifícate en este lugar Glorifícate En este lugar En este lugar En este lugar Y en este lugar En este lugar En este lugar Glorifícate Y necesito amor con ti Es tu hijo y tu vida, la familia Y si ahora mismo te pudiera darme Es tu hijo y tu vida, la familia Y necesito amor con ti Es tu hijo y tu vida, la familia Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré yo a sentir? ¿A dónde iré yo a sentir? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo a sentir? 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 Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir. Es un día sin ti, la vida es fatal, se pide que así no puedo vivir.